Y nos vamos a Europa porque el presidente Donald Trump fue recibido en Londres con protestas de cientos de manifestantes ocurrieron frente al Palacio de Blayham, donde Trump y su esposa Melania cenaban con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Es la primera visita de Trump a este país desde que asumió el poder. La manifestación pacífica fue fuertemente vigilada.